Cociño a todas horas, para precipitaros alimentos cruz nos abismos de apota. As galletas María, sutilmente esmagadas, engordan, disque, a salsa de tomate. Non dispoño de método, pero exuméi un libro de receitas que parece un compendio do universo. Na natureza, dixo Galileo que era un grande tecido, calceta, macramé, e o papel de cebola serve para calcar os versos que nos gustan. Sempre a cebola tarda, tremede, lacrimais, en deshacerse. Por iso é o primero que se bota. Nos queimadores, en cuestión de segundos, o lume ocupa o lugar da indiferencia. Este es un poema de María do Cebreiro. Contenido en el CD Pensando enelas, editado por la Universidad del País Vasco y la Sumta de Galicia, en la voz de Pilar Corcuera y Ángela Serna, y acompañadas por el grupo Frolk Socaí. En este caso, de fondo, suena Schubert. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.